Yo no me opondré si al morir me prende el fuego Fuego en su danza de fe, consumiéndome hasta luego Si me muero de calor, bailen todos con sabor Sigan todos al tambor, y no me lloren por favor No quiero misa bajo un altar, quiero ser ceniza que lleva el mar Yo no me opondré si al morir me prende el fuego Fuego en su danza de fe, consumiéndome hasta luego No quiero misa bajo un altar, no me lloren por favor Quiero ser ceniza que lleva el mar Suspiro que viaja cuando atardece Apenas si lo puedes ver Somos sombras, un sueño de ayer Subirar al amanecer Na, 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 na 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 na, na 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 na, na 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 Gracias por ver el video